Ya está en las calles, recién me lo nombrabas en una parte de la entrevista, los teatros, la crisis y todo lo que les está contando con lo que es la pandemia. La verdad que son muchas salas han cerrado acá en Córdoba, es muy difícil subsistir porque no pueden trabajar, porque no se avizora tampoco un futuro inmediato para ellos. Estuve en una entrevista radial con Nora Vedano, con la titular de la agencia Córdoba Cultura, que me dijo expresamente que no puede ella afirmar cuándo van a abrir las salas de teatro en Córdoba. Así que nos vamos con Caro, que está con gente vinculada al teatro, en un ratito vamos a estar con ella porque, ojo con ese tema, no es solamente las salas, que las salas son áreas fundamentales, sino también que hay elencos de teatro que sin tener salas están en este momento parados, actores, actrices, directores, directoras, iluminadores, iluminadoras, escenógrafos, y te puedo dar un listado enorme, sumo a la gente de los bailes también, de la música, mucha gente que no está haciendo nada y que no son artistas con una espalda para bancar, como pasa en Buenos Aires, por ejemplo. Que tienen sus ahorros y pueden estirar dentro de todo un poco más. Exactamente, aquí hay gente que está haciendo malabares ya para comer, no para laburar. ¿Estamos con Caro? ¿Está Caro en línea? Yo me voy con Caro si ustedes me lo aseguran. A ver. Ah, bueno. Están ahí terminándose de acomodar y resolver algunas cuestiones, pero bueno, como decíamos, muchas salas de teatro independiente, y no es solamente esto de los actores, ¿no? Esto que decías vos, digo, involucra y es tener la dimensión real de lo que realmente están sufriendo estas personas. Ahora sí, Carito, ya te vemos y te escuchamos. Así es, chicos. Son muchísimas las salas de teatro independiente que están atravesando esta situación. Son muchas personas que han hecho una inversión importante, son muchos actores y actrices que hoy han tenido que colgar el maquillaje y dejarlo en un rinconcito desde marzo. Están pidiendo volver, está compleja la situación, y para eso le hemos invitado a Julieta Lazzarino, que es una de las integrantes de la red de salas de teatro independiente de la ciudad de Córdoba. Juli, una situación complicada, son muchos los que trabajan y viven de esto, no solamente por pasión, sino también por trabajo. ¿Cómo nos paramos en esta situación? Sí, así es. En principio decir que las salas de teatro independiente estamos en una situación de emergencia absoluta, más allá del contexto de que todos estamos en emergencia. Las salas estamos especialmente en emergencia porque no nos estamos pudiendo sostener. Hay salas que ya han cerrado sus puertas, lo cual es gravísimo. Las salas de teatro de Córdoba, que somos más de 50, representamos un 90% de la actividad de las artes escénicas de la provincia. O sea, somos muy importantes para el valor cultural, simbólico. Y la verdad es que necesitamos que el Estado provincial y municipal se hagan cargo de la situación, lo contemplen de manera seria y con la responsabilidad que AMET, coherentes, claras y a largo plazo también, porque esto viene para muy largo y ya lo sabemos. Julieta, ustedes han realizado y han pensado hace un tiempo ya un frente, porque sabemos que hay muchos actores y actrices que no le están pasando bien, han hecho una red de trabajo para alcanzarle cosas básicas a sus compañeros. Exactamente. Más allá de las salas de teatro, acá estamos representantes de las salas de teatro independiente de la red de salas, está el Frente de Artes Escénicas, que es básicamente un organismo informal que se ha creado en situación de pandemia para ayudar a todos aquellos que la están pasando realmente mal. Digo, las salas nos están costando sostenernos, pero a ellos les está costando encontrar dinero para comer, lo cual es absolutamente, estamos pidiendo la emergencia cultural, hemos presentado proyectos a la legislatura para esto y para ponerlo en el lugar que se merece y a los artistas realmente darles una mano. Bueno, en este momento para, sí, se puede ayudar, se puede ayudar, eso es muy importante, se puede ayudar, se puede colaborar el Frente Solidario, existe un Instagram que es frente.artes.escénicas.cba, ahí están todas las medidas que están tomando los chicos del Frente, básicamente se puede colaborar con dinero, con transferencias, lo poco que puedan, lo mucho que puedan, la verdad que es un manón para los compañeros y las compañeras que necesitan. Gracias, Juli, gracias chicos, les agradecemos, es una de las tantas situaciones que lamentablemente nos toca cronicar sábado tras sábado, chicos, en nuestro programa. Excelente, Carol, excelente.